Bueno, os preguntaréis por qué estamos aquí esta noche, con el pijama y el saco de dormir. Pero es que tenemos una sorpresa para vosotros. Así es chicos, ayer recibí un WhatsApp de Santa Claus. Y me ha dicho que va a hacer un viaje muy especial para traernos regalitos a todos nosotros. ¿Por qué que viene así de Santa Claus? Improcible. Ahí, ahí. Coño. ¿Todo lo que te han enseñado en el móvil? Mirad. ¡No te lo enseñes! ¡No te lo enseñes! ¡No te lo enseñes! ¡No te lo da! Hostia, a ver, a ver. Hostia, es verdad. Mira, a ver, Santa Claus. Santa Claus, mira. A Google le tontan a mover por YouTube. A ver, pues sí. Santa Claus. Es verita, es verita Es que yo sabía, eh, yo sabía Bueno, Fete de Epocafé, ya os habéis convencido Hace tiempo que lo estamos intentando Y por fin lo hemos conseguido Así que ya estáis poniéndoos el pijama El saco de dormir y acostarnos, por favor Tenemos turno de vigilancia, ¿vale? Porque no sabemos a qué hora va a llegar Así que me quedaré yo primero despierto Después he quedado a Pipo Así que a partir de ahora, ¡todos a dormir! ¡Gracias! 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 ¡Coño! ¿Batman? ¡Qué chupera más! ¿Qué haces aquí? Me han dicho a los elfos que había una fiesta en una discoteca Y digo... ¡Pámonos! No, no, no A ver Yo aquí vengo a trabajar No de juerga Vale, es una discoteca Un poquito Un poquito ¡Gúbata! ¡Chupitos! Bueno, en verdad no los ve nadie ¿Están todos durmiendo? Ni se enteran Claro Bueno Bueno... Vale, va Pero... Yo a ti te quería siempre... El querido Ya que estamos ahí Porque siempre te he tenido envidia Porque yo llego a los sitios Y digo... ¡Jo, jo, jo! Y parezco... Yo soy Eli Tú, sin embargo... Sabes enrazar el sidel Nanananananananananana ¡Batman! Que pensaba que... Que nadie me pilla... Amigo mío Bueno... Intentaré ¡Ah! Leche Me han dejado leche Esta es leche, toma Donde esté el licor de herrero ¿Por qué? Nananananan... ¡No camina! ¡No camina! ¡No camina自己! No camina ¡No camina en la audiencia! ¡Es un 2003 cosa, ¡es un 2004 día grande! Bueno, estos los dejaremos con un regalito. Feliz Navidad. Chicos, que ha venido un poco a Noel. Chicos, que ha venido un poco a Noel. Chicos, ¡eh! ¡Les perciamos! ¡Va, va! ¡Eh, eh! Chicos, ¡eh! Chicos, chicos, tweaks. Chicos, ¡eh! Chicos,VI. Chicos,abus. Chicos, waiter. Chicos, tables, 교ches, turm Athena. Chicos, Teresa, vamos individualmente. Chicos, eres una persona como mandala. Chicos, eres una persona que sabe. X tengo, chimal красito. Chicos, eres una persona que sabe. Euff. Tienes más gente que sabe.